¿Estás bien? Sí. Pensé que era mi fin hace rato. Por cierto, gracias por salvarme. De nada. Así que esos son los lobos. Están muy armados. Sí, así es. ¿Pensaste que iba a haber tantos de ellos? Tommy dijo que era una posibilidad. ¿Eso cambia las cosas para ti? No. Mucho cuidado con las patrullas. Había un grupo que me lanzó bombas de humo para matar. ¿Cuántos? Vi a dos. Pero presunto que había más. Y cuando se enteren de que no estamos en la escuela. Y que matamos a sus miserables camaradas. Nos buscarán por cielo y tierra. Todavía puedo ver los edificios. ¿Qué hacemos? Veamos. Él era el peor en lo que hiciste. ¡Mila! ¡Vamos a atacar! ¡Vino de por allí! ¡Bandano! ¡Entendido! Morirás, ¿me oyes? ¿Qué? ¿Queda alguien? Creo que no. ¡Mierda! ¿Crees que los lobos estén por todos lados? Espero que no. ¡Vamos! ¡Lo busco abajo! ¡Cuidado! ¡No te escondi, te asero! ¡Ah! 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 Muy bien. ¡No! ¡La. ¡No! ¡No lo atapé! ¡No lo atapé! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!